Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos consejos que cuando los hablo el efecto distinto a negro del blanco y en el alto cielo su fondo ha estrellado y en las multitudes el hombre que lo ha dado Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios martillos, turbinas ladridos, chubascos y la costa fiel de mi piel amado gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedado con las palabras que pienso y declaro madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas y llanos y la taza tuya tu calle y tu patio gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claros gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claros gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distinto hecha de quebranto los materiales que forman mi canto y el canto de todos que es mi propio canto por loco como me ha dado tanto